¡Hey amigos! ¿Cómo están? Ya hemos llegado acá al Parque El Olivar O Bosque El Olivar, también lo conocen Y ya va a empezar lo de Sindaco, hemos llegado un poquito tarde Bueno, tarde, en verdad hemos llegado antes de que empiece, pero Mi plan obviamente era llegar una media hora antes para hacer algunas tomas para el video Pero pues la vida no es tan fácil como uno cree, entonces llega tarde las cosas Pero bueno, ya estamos acá y me voy a encontrar con un montón de gente Va a estar súper genial, es el tercer community que yo juego Y esperemos, tengo ya hace varios días la sensación de que voy a encontrar hoy día un Sindacoil 100% Así que van a ver, algo también genial de este community es que tenemos casi cuádruple experiencia Y si nos metemos un coso estrella, un estrella de polvos, no sé cómo se llama Vamos a tener muchísimas más de polvos cuando atrapemos y eclosionemos huevos Así que va a estar genial, va a ser un festival de polvos Quiero ver, tenemos, vamos a entrar, tenemos poquitos polvos porque estamos mejorando algunos coques Tenemos 50 mil polvos exactos, vamos a ver con cuántos polvos terminamos el community day Vale, ya saben, tenemos 3 horas para atrapar Triple Ocean va a evolucionar con un poder exclusivo Muy bien, les voy a mostrar cómo me he preparado No me he preparado tampoco tanto, no es que haya podido guardar muchas cosas Pero tengo algunas cosillas preparadas para el día de hoy Tengo 11 huevos de la suerte, obviamente no voy a llegar a consumir todos Por ahí unos 6, serán más que suficientes Tenemos 3 inciensos, los voy a intentar usar Me gustaría tener más inciensos para todo el community, pues, tenerlos Voy a usar también el truco de atrapar rápido Y voy a estar intentando valorizar así, súper genial Voy a correr muchísimo con el tema de Sindacuils Quiero unos 100% y por ahí, por lo menos, mínimo 3 shinies Ya saben, para tener toda la rama evolutiva También 15 trozos estrellas que están súper geniales Y, bueno, de las Pokeball normales 255, 40 Superball y 30 y 2 Ultraball Tengo los módulos ebos que no van a importar porque la gente ya ha puesto módulos ebos Así que eso va a estar por ahí Lo que sí me hubiese gustado traer más son vallas piñas para el de Veldum Tenía como 120 vallas piñas, ahorita tengo la mitad, 62 Así que espero lograr conseguir algunas con las Pokeparadas Algo que sí, obviamente, voy a comprar ahorita Y quiero agradecerle a Seneca, un viewer mío de Twitch De mi canal de transmisiones en vivo Me regaló unas moneditas para comprar el pack del día de la comunidad Está bastante genial Vienen 3 incubadoras normales, 3 huevos, 1 módulo ebos y 30 Ultraballs Siempre trato de comprar un pack de la comunidad, pues, para tenerlo Y está bueno, está buena la promoción Así que ahí está, ya tenemos más cositas para el día de hoy Y aprovecharé también para empezar a empollar estos huevitos de 2 kilómetros que tengo Que no quiero usar la super incubadora para huevitos de 2 kilómetros Porque en verdad, siento que es una patada la pobreza Y listo, para el huevito de 5, una super incubadora Vamos a ver cuántos huevitos abrimos hoy día Voy a intentar estar grabando cada vez que abramos uno Y ya tenemos uno casi, casi a nada Pero bueno chicos, este es el Parque El Olivar Hoy día no he podido preparar mucho para el tema del video Así que espero les guste como quede Y vamos ahí, vamos a divertirnos Deseguenme suerte en los comentarios Y veamos cómo nos va en este hermoso Community Day De Cyndaquil, el segundo Pokémon de Starters De segunda generación en Community Day Solo nos falta Totodile Vamos ahí Nos vemos en el próximo Pokémon de Starters bueno ya arrancó justo ahorita acaban de ver en la pantalla ya empezaron a salir los indaquils y ahorita vamos a encontrarnos con unos amigos en donde hay cuatro porque para juntas y vamos a abrir el primer sindaquil de la noche ahí está todo bonito no sé exactamente cuándo es el cp de el sindaquil 100 pero bueno ahorita no puedo hacer el truco para atrapar rápidos porque estoy con una mano pero vamos a ver primer sindaquil de la noche obviamente no quiere caer vamos a meterle una hermosa valla piña vamos sin aquilar es el primero de la noche tienes que venir cuando el día en realidad y esperemos esperemos de la tarde esperemos salga el hermoso ya en estoy acá con mi hermosa y un view del canal de youtube bueno de twitch y está primer sindaquil de la noche vamos a valorizarlo el primero y de ahí vamos a ir viendo con más tranquilidad los demás a ver vamos porque el primer sign y justo me acaba de salir ahorita vamos a atraparlo el primer shiny de la noche necesitamos tres shinies para ser felices y ahí está se va con nosotros ojalá que sea un sindaquil hermoso y bonito a ver valorizado 46 el peor sindaquil en la historia bueno y obviamente pago que si no ya me muero me hizo cortar siempre me olvido de activar los huevitos de la suerte y esas cosas y todo lo necesario para que el día sea un día muy bonito y estamos llegando a la parte donde están las cuatro porque paradas pegaditas y si se ve se ve a lo lejos que hay gente ahí farmeando vamos a ver cómo está esto y espero no colapse y no explote todo recién nos queda dos horas y cuarenta y cincuenta y cinco minutos ha pasado cinco minutos de que hemos empezado y ya vamos un shiny segundo shiny del día de la tarde miren carbonato miren este shiny miren pues no le terminó de valorizar perfecto pero miren más de 90 por ciento 600 polvos por captura bueno ya llegamos a la primera media hora del community bueno 24 minutos más o menos y vamos dos años vamos a capturar este con un poquito de aire para que lo veamos y a ver si puedo no soy muy bueno capturando con aire pero primero obviamente la fotito no una fotito de un hermoso sindaquil acá vamos a ver con su arbolito y otra desde el frente obviamente te muevas no te muevas no te muevas no te muevas tranqui 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 no estoy cerca no estoy cerca soy invisible hacia ti ya va a caer ya va a caer vamos un poquito más lentamente listo experto entrenador vale ok le voy a tirar la pokebola así nomás ahí está vale vamos a ver si cae no lo están viendo se ve súper chiquito que le pasó qué onda bueno algo que está pasando mucho hoy es totodail están apareciendo un montón de totodail y si está que quiere quiere su vida tú que opinas alonso ya que venga pero bueno ahí está todail queriendo llamar la atención y con mucha envidia obviamente qué hermoso ver esto acá en un parquecito qué hermoso 360 a ver si sale shiny no pero a ver ¿shiny shiny 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 shiny? 있어 nooo tercer shiny por fin justo cumpliendo la primera hora de evento cuarto shiny Quinto Shiny Seguiditos a 3 Shinies en 5 Sindacuits A ver, vamos empatados 5 Shinies Esta es la parte de las 4 Porque parada Justo en esa esquina Hay 3 y la cuarta está dentro de ese edificio Tienes que cerrar la mano para llegar Yo no llego con mi GPS pero mucha gente sí Así que asumo que es mi línea de conexión Y quiero que analicen porque esta es una casa de gente Esto creo que es algo, no sé qué cosa Acá hay otra casa con departamentos Y allá hay otra casa Imagínense la gente que vive ahí Imagínate vivir y en la puerta de tu casa Tener 4 poqueparadas Es demasiado alucinante Pero bueno, vamos ya exactamente Una hora y media de community Yo voy 5 Shinies Quería 3 mínimo Así que estoy súper contento De hecho, los otros dos que tengo Los intercambiaré para que salgan Porque son bastante malitos Pero bueno, como les digo Tengo mi Shiny 93 Estoy súper contento Y vamos a seguir jugando A ver qué onda Y ya voy aproximadamente 40 mil polvos Vamos a ver con cuánto quedo Cuando acabe Igualmente lo somos jugando Shield Yo estoy caminando Tranquilo Hay gente que está corriendo Gente en bicicleta Así que ellos de hecho Van a tener muchísimos más Pero bueno Vamos a ver qué onda Sigamos con este hermoso Community Day De Siendo Aquel Sexto Shiny Ahora lo valora Acabo de darme cuenta Que el nombre sale en otro color Cuando es Shiny también A verlo Malo, pero malo Huevo de 10 Huevo de 10 Chansey De huevito de 10 Madre Vale, acabamos de entrar A la última hora De Community Day Como pueden ver en la pantalla Ya tengo 6 Siendo Aquel Shiny Y uno es 93% Que es el que vamos a evolucionar Porque Por más que tengamos Una bala adicional Pues quiero que ustedes vean Esta hermosa evolución De Siendo Aquel Shiny Poder exclusivo No me acuerdo ahorita Cuál es el poder Sé cuál es Pero no me acuerdo el nombre Y bueno Estoy acá justo En la iglesia Y ahí está Mi hermosa primera evolución Con su fueguito No me había dado cuenta Que salía el fueguito así Y registro Hasta ahora nunca había evolucionado Ningún Siendo Aquel Había estado Sin que me salga uno Bueno Ahí está Aquelava Y vamos a la última evolución De Tiplosion Con el poder exclusivo Muy bien Y estaba liberando mi celular Ahí Siendo Aquel Se afuerita Miren Esa hermosura Está súper genial Y es mi mejor Shiny Así que En realidad es mi mejor Este Siendo Aquel Y es Shiny Y me pasó en el de Veldum También Mi mejor Veldum Fue Shiny Así que a lo mejor Debo tener algún tipo De suerte extraña Tiplosion Ahí está con anillo Y Gineo Muy bonito Lamentablemente tiene 100 DSP Me va a costar un huevo Subirlo Pero bueno Ahí vamos Vamos a disfrutar La última hora Y a ver si nos sigue saliendo Más Shiny Vemos 6 Ojalá podemos ir a hacer unos Un paro más Aunque sea Y a seguir obviamente Abriendo huevitos Trasme No Nome Lo YOLO 16.000 de polvo Estoy con 220.000 Yo si tengo poquitos pero vamos a ver No creo que salga con suerte pero porque recién no soy atrapado Puede que no sea el mejor 16.000 de polvo Ya no importa, está guapito al menos Yo en el de Beldum le gané Octavo Shining Bueno amigos, quedan exactamente 4 minutos para que acabe el Community Day Ha sido un día increíble, ya están viendo en pantalla donde hemos jugado Todo este parque genial, las 4 por que paradas juntas Ya se me muere la batería de la cámara así que también estamos ya muriendo Y vamos a agarrar pues los últimos Sindacquils que encontremos En total, si no me equivoco son 9 Shinies que he hecho Exactamente, no sé si son 9 o 8 No recuerdo exactamente cuántos he hecho Porque ya como que al séptimo Más o menos dejé de contar Pero... Nada bueno realmente, o sea El Shiny 93% si es bastante bueno El problema de ese Shiny, ahorita lo van a ver Déjenme atrapar este Vale, como ven el problema de este Shiny es que Tiene 118 De CP 118 no es absolutamente nada Es 93% Y está bueno Pero va a costarme subirlo Va a ser un parto Y es Triple Ocean, realmente no sé si llegue a ser tan meta como para valer la pena Me va a costar demasiados polvos subirlos En total hemos hecho 1, 2, 6, 7, 8 Shinies Está bien Y obviamente voy a intercambiar algunos con... Con Pau o con alguno de mis amigos Bueno, se puede solo uno por día Pero vamos a ir buscando un buen Sindacquil Yo vine por 3 Sindacquil, salí con 9 8 perdón Así que está muy, muy bien Y... Sindacquil sin Shiny no me salió tampoco ninguno bueno El máximo 90% Por último, como pueden ver Ya para ir acabando esto 167 mil polvos hemos hecho en este community Empezamos con 50 mil Eso quiere decir 116 mil ¡Shiny! ¡Shiny! Justo para acabar... Vale, muy bien, muy bien El último... Está bien, está bien Justo para acabar el video salió un Shiny más Me he gastado todas las Super Pokeballs Así que vamos a atraparlo este con paciencia ¡Wow! Qué coincidencia Qué bonito final Yo... Voy a hacer un par de tomas más Se me está acabando la batería Así que quiero hacer el despido Antes de que se me acabe A ver, Shiny, por favor Vamos a asegurar este último Shiny con una hermosa valla Faltando 2 minutos Salió un bonito Shiny Y vamos a ver... Espero les haya gustado el video Cuéntenme en los comentarios Cómo les fue a ustedes en el community Creo que 9 Shinies es increíble Díganme cómo les fue Cuántos atraparon De cuánto porcentaje es su mejor Y cuál es su mejor Shiny Vamos a valorizar este A ver si salió bonito Tiene 415 CP Bastante mal 20% Bueno, otro que va para el intercambio No se farmearon las pokeparadas No sé por qué Pero bueno chicos Espero... Espero se hayan divertido conmigo en este community Y creo que este es mi último community day con esta cámara Que en verdad me está... No sé... Me está destruyendo la mano Pesa demasiado Así que... Nada... ¡Salió uno más! Así que... Eso es todo chicos Su manito arriba ayuda brutal al canal Y ya se vienen unos videos geniales Yo sé que hay mucha gente que me está pidiendo los videos de... Cosas sobre Nintendo Switch Y listo, se acabó Se acabó el community day Eso fue todo Se vienen unos videos geniales con la nueva cámara Hablando de Nintendo Switch que estoy seguro les va a encantar Tengo algo muy genial para ustedes Así que... Permanezcan en el canal Y nos vemos en otro video de Pokémon GO En otro gameplay En lo que sea Ya se viene esta semana Let's go Y voy a traer serie al canal también Así que atentos Y eso es todo chicos Cuéntenme ahí en los comentarios cómo les fue Y muchas gracias por ver este... Bonito video En este bonito community day Y... ¡Gracias! Chao, chao Bueno, acabo de hacer mi segundo intercambio El primero fue el Shiny Y este ahorita Y acaba de salir con suerte 96% Y muy buen CP Vamos a evolucionar Para que tenga el poder Justo falta... Media hora para que acabe la hora extra Lo he intercambiado con el novio de mi prima Y literalmente hemos hecho dos intercambios en nuestras vidas El primero fue un Snorut Y también salió con suerte Y ahorita esto ya salió con suerte Tenemos... ¡Mucha suerte! Así que... ¡Ay! Me voy contento con este Cyndaquil Bueno... Este Diplosion a mi casa Con suerte Miren esa belleza pues Suerte 1500 CP Anillo Igneo No puedo estar más contento Acabo de llegar a casa Y no lo había valorizado bien Porque... No me estaba registrando bien los datos Así que le di un par de puntos de... Combate... Para que se valorice bien Y... Al final de todo... El Shiny es... 98% 15 de ataque... 14 de defensa... Y 15 de vida... Shiny me va a costar... Miren... Según esta cosa de acá... Subirlo al nivel máximo... 270 mil redondando... De polvo... Un montón... Pero... Yo creo que esto sí... Realmente... Hay que subirlo... Or... Es mortar... Perfecto... T primeira vez... 10 minutos de afirmar... plain arco... Y... Quizás... 20 minutos de afirmar... Działa vez derophy...